Muy buenas a todas y a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII de Zodiac Age. Bueno, en el capítulo anterior conocimos a la reina de los Urutan Jensa. Hicimos un evento que implicaba a un Urutan Jensa descastado y una pequeña misión secundaria con el Jensáfago. Y al final el pobre Urutan acabó muerto, ejecutado por la reina, porque los urutanes no tienen que recibir ninguna ayuda de ninguna de las maneras. Y al derrotar y al acabar el evento de las flores del Urutan Jensa conseguimos este objeto que sería esto, la nuez de Merapola. De elemento oscuro, un raro objeto que según dicen debilita al guardián de la tumba de Raithwaard. Ahora cuando lleguemos a la parte de la tumba de Raithwaard nos enfrentaremos a su guardián. Y con estas nueces de Merapola conseguiremos debilitar. ¿Se puede derrotar al guardián de la tumba sin las nueces de Merapola simplemente ahí a pelo? Sí, por poder se puede. Lo que pasa es que será más difícil y te costará más. Si quieres hacer el combate más fácil, pues con la nuez de Merapola lo debilitas, le quitas fuerza y defensa. Pero igualmente la estrategia es la misma, ya sea usando la nuez o sin usar la nuez. Vale, la cola de Phoenix... Vuelve. Pumba y pumba. Los dos a la vez. Millie picó puntos que le he sacado. Vale, Aero. Asha nivel 17. Y Fran también. Y Bossler también a nivel 17. Vamos a hacer un cambio. Vamos a sacar a Valtier, a Vash y Asha. Me quedo sin healers. Pero es que quiero subir también a Valtier y a Vash y a Venelo al 17. Vale, mira. He sacado aquí una alineación un poquito más ofensiva. Yo creo que con esto iría bastante bien. Piedra de la Tierra. Más veces con los volutanes. Vamos a poner como líder a Vash. Eh, mira. Un cofre. Con la de Phoenix. Bueno, está bien. Vale, vamos a continuar más por aquí. Una de las mejores cosas que ha hecho Zodiacage, aparte del autoguardado, sería el movimiento rápido. Oye, pierdes poco tiempo. Vale, bien. Extra de subir vida. Y aquí extra de subir mágica. Creo que Valtier ha subido a nivel 18. Y, joder, más orotangensa. Aunque hayas ayudado a los hurutangens a matar al gensáfago, da igual. Vale, la actitud de los hurutangens sigue siendo la misma. La de persona que se mete en las arenas, persona que hay que matar. Vale, más piedras de la tierra. Mira, hay un cofre por ahí. Una poción, bueno. No hay mucha cosa, pero bueno. Vale, a ver. Dos piedras de la tierra. Y aquí el pico de hacha. Pico de hacha que... A veces que le podía sacar algún tipo de pluma. Bueno, pluma pequeña. Si no me equivoco, creo que también le podíamos sacar jabones a los... A los picos de hacha. Que aquí el jabón no te sirve para limpiar en... No te sirve... No es un objeto que vais a usar en un salón del manga. Sino que más bien para quitarte la magia óleo. Que la magia óleo lo que hace es cubrirte de aceite. Y que los ataques de fuego te hagan más daño. Que esto también lo puedes aprovechar. Evidentemente esto también lo puedes aprovechar tú. Que si por ejemplo, yo que sé, te lanzas un... Tienes un enemigo vulnerable al fuego. Le lanzas óleo y le metes piro. Ese fuego se multiplica por mucho y lo revientas. Y vamos por aquí. Pensaba que había trampas por esa zona. Pero parece ser que no. Vamos por ahí. Vamos a seguir por aquí por este camino. Parece que triple. Bueno. Vamos por ahí. A ver, por aquí. Venga, dígase. Vale, pues no estaban en el otro puente. Estaban en este puente de aquí. Aquí donde estaban todos los... Todo eso. Claro que sí. Vale, el Badoo. El Badoo que tiene como ataque especial el torbellino que quita bastante vida. Vale, vamos a investigar primero estas plataformas. Que diría que en el fondo de las plataformas, o en alguna de estas, había un cofre único. Vale, por dios, otro mapa de uso. Torbellino, pluma grande. Mantón bordado. Diría que esto es protección mágica. Túnica de mago. Mantón bordado. Pues a lo mejor... No es protección mágica, sino que... Sí. No, no, no. Es protección de... Es accesorio. Obtiene el doble de experiencia. Hostia. Hostia. Pues mola. Pues mola. Está bastante bien. Mira, el bastón de mago se lo vamos a equipar a... Ah, no tiene... Ahí no tiene la licencia de leches. Pues ahí tenéis lo que hace el mantón bordado. Te sacas el doble de experiencia por cada... Ah, se me ha ido el cofre ese. Bueno, vamos por aquí arriba. Ahí con mapados. Se ponen escudo. Se ponen aquí... Escudo. Escudo que te protege contra la magia. Coraza contra los ataques físicos. Y toma ya. Mira, dos golpes. Bueno, si queréis subir de nivel... Mantones bordados. Y los sacáis rápido. Venga, va. Pluma pequeña. Beso de príncipe. Te cura el estado sueño. Pluma pequeña. Y un vega. Ah, mira. El vega. Creo que es un rifle para... Para Valdier. Sí. Es un rifle. Vale. Seguimos aquí con estos. Mira, pero no lo resuelve en el nivel 17. Guay. Tiene que quedar... Le quedaría al... 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 Al barge subir la nivel 17? Ah, parece que sí. Vale, vale, le queda poco, va. La hierba del eco. grande. Chilaba de bardo. Chilaba de bardo es protección ligera. Una protección mágica. Y sube los pms, la endereza y la defensa. No está mal. Está bastante bien. Aguja de oro. Piedra del aire. Y vale, esto es un wyver. Y el monstruo este hay que darle... Hay que atacarle a distancia. Vamos a cambiar el equipo. Cambiamos esto por el arco asesino. Ah, no puedo. O por el arco normal. Arco de plata, tampoco. Arco corto a las flechas paralelas. Calmas un poco. Con magia es aero, le hemos hecho bastante daño. Sacas aquí un colmillo torcido. Y, joder, madre mía. Han venido aquí todo el grupo. Estamos aquí de fiesta. El wyver nos lo hemos cargado rápidamente. Pero el wyver tiene una pasiva especial que se llamaría volador. Que lo que hace es que los daños a los enemigos de que solo puedes afectar... De que el monstruo vuela y no puedes afectarle con técnicas o armas de corto alcance. A no ser que tengas la técnica a largo alcance. Que precisamente te sirve para eso. O tengas aquí, o le ataques con armas a distancia, tipo rifles, ballestas o arcos. O las bombas también sirven. O a lo mejor lances magias. Pues no puedes hacerle daño a un éter. Vale, creo que esto es un cofre único. Son 2.918 guiles. Hostia, me noté bien. Vale, vamos a hacer un cambio. Y vamos a sacar esta alineación que nos va a ir bastante bien para la zona del boss. El boss es el siguiente boss que vamos a enfrentarnos. Va a ser un monstruo de largo alcance. Y ese monstruo de largo alcance es un monstruo volador que solo le puedes atacar a distancia. Así que en este caso vamos a sacar a Valtier, que es el que utiliza magias. A Ashe, que sería la curandera healer principal. Y a Fran, que sería la healer más secundaria. Pero que a la vez, como tiene el arco, pues puede atacar a distancia. Y también le puede hacer daño aquí al guardián de la tumba, si es tercio. Luego Bossler creo que tiene la habilidad esta de largo alcance, si no me equivoco. Enemigo volador, largo alcance. Estupendo. Bossler tenía la habilidad largo alcance. Y con esto ya lo tendríamos. Vamos a matar primero a los directores, estos feos. Mira, Valtier al nivel 18, bien. Hijo de mía, cuantos monstruos aparecen aquí, eh. Todos los bichos que no me han aparecido antes, me aparecen ahora. Es como estupendo, magnífico, descomunal, maravilloso. Sí, muy bien. No, bueno. Bueno, bastante bien. Joder, de verdad, eh. Me he comido dos trampas, pero todavía quedaban dos más. Bueno, ahora queda solo una. Ya si se ha comido una. Se ha comido, pero bien comía. Vamos a atacar 29 guiles. Y aquí esto fuera. Vale, vemos aquí en la parte esta de lo que sería arriba a la derecha. Bueno, esta pequeña zona que está todavía sin explorar, para llegar a esta zona tienes que meterte en las cuevas sertenianas. Hasta que no tengamos un nivel más decente. Un rollo 35, 40 o 40 para arriba, para ir un poquito más seguro. Pues no podemos hacer nada. Mirad, Mercader. Todavía andáis por aquí. Mejor que os olvidéis de vuestros tesoros, sino el pájaro brillante que del Valle de los Muertos os hará picadillo. Bueno, si realmente queréis ir al Valle de los Muertos, os daré un consejo. Dicen que Sabe es invencible, pero debe tener un punto débil. Hablad con los Unutangensas o los Amos de las Arenas. Quizás sepan algo. Pero ¿cómo se te ocurre decirles algo así si luego les pasa algo? ¿Y qué cargo de conciencia? Aunque si hubieran un camino para atravesar el Valle de los Muertos, es verdad que los únicos que lo conocerían serían los Unutangensas. Pero no sé cómo os comunicaríais con ellos, pues no hablan nuestro idioma. A propósito, ¿necesitáis algo? Por las Arenas hay que ir bien preparado. A ver qué tienes para comprar. Mira, tiene bastante cosas. Coló. Tío, mira, tiene cosas guay. Vale, caza furtiva. Vale, tiene aquí la magia paro. De magia tiene paro. La caza furtiva. Ultra pociones. Aquí tardo cebolla. Cinto tejido, inmune al sueño. Vale, gorjal de cuero. Gana poder mágico al caer en estado agonía. Es interesante. Gorjal de acero. Gana fuerza al caer en estado agonía. También es interesante. De armaduras. Laquepis. Abrigo pesado. Sombrero refulgente. Chilada de bardo. Casco alado. Mira, esto es para armadura pesada. Esto es guay. Escudo de oro. Mira, el poncho es interesante. Porque es la única armadura que tiene defensa viento. Y de armas. Pues tiene bastante cosas. Tiene aquí la long. Lohengrin. Lanza pesada. Efecto adicional freno. Está guay. Arco largo. Sirio. Fusil estrés. Sanguijó. El efecto adicional. Mira, esto es puro. Esta polomina. Vara curativa. Mira, esta vara curativa. Es más para un healer puro. Es una vara que no es para atacar a los enemigos. Sino más bien para atacar a los personajes. Y a los personajes les metes aquí el efecto adicional revitalia. Qué bueno que está bastante bien. Pero bueno, antes no voy a comprar de momento nada. Solamente voy a vender. Un poco más adelante, en el siguiente capítulo, ya venderemos. Vale, colmillo torcido. Pluma pequeña. Piedra del fuego. Fruto dulce, 7. Bueno, está mal. Piedra del aire, 10. El aries no lo voy a vender. La pluma grande. Esto sí. Escama de yensa. Aleta de yensa, bien. El guijarro también lo vendemos. Época, qué miseria saco de los guijarro, por favor. La piedra de la tierra lo vendemos. El piscis y el aire. ¡Ay, mira! Montado en el guío. ¿Qué hace este trofeo? Por haber acumulado 100.000 guiles. Por haber acumulado 100.000 guiles tengo. Bueno, me imagino que será por haber conseguido a lo largo del tiempo 100.000 guiles. Vale, lo del aries y el piscis no lo voy a vender. El guero y distente tampoco. La piel de gran serpiente no la vendo porque me hace falta para una misión secundaria. Y la teleportita no porque me hace falta para teletransportarme a los sitios. Creo que las notas del clan. Vale, volé dos de los piratas. Creo que aquí es la penelo. Vale, te has embolsado 100.000 guiles en total. Ostentas el título de montado en el guil. Vale, vamos aquí a la zona esta, que vamos a enfrentarnos contra el guardián de la tumba. Guarda la partida, ¿no? Aquí el aviso ya es bastante, ¿eh? Lo que te están diciendo. Ya te están diciendo guarda la partida. Vale, guardado. Y ya está. Esto de guarda la partida ya te están diciendo cuidado, ¿eh? Pero que se viene ahora es difícil. Aquí está la tumba del rey Redwall. Vale, ahora mismo tenemos ahí como alineación. Tenemos aquí a Valtier haciendo como mago. A Fran haciendo como segunda curandera y atacante a distancia. Y a Ashe haciendo como healer su pórpuro. Aquí está el guardián de la tumba. Vale, ahora mismo este monstruo está aquí protegido. Con esto hace bastante daño. Hace 121 por cada golpe. Pero si le metemos una nuez de mera pola. ¿Veis? El brillo este ya la baja. Y ahora en vez de quitar 121 puntos de daño son 36 solo. O 42. Hemos bajado aquí bastante fuerza, bastante defensa. Ahora es cuestión aquí de ir metiéndole magias a distancia. Hacer ataques con la distancia y a partir de ahí ya irá cayendo solo. Pues ya está. Ya lo he derrotado. Bueno, es vulnerable a la magia aero. Es decir, que la magia aero le puedes aquí cascarle bastante daño. Y boss eliminado. Aunque nos hayan dicho eso de guarda la partida en plan... Ojo, cuidado que va a haber cosa chunga, no sé qué, no sé cuánto. En verdad es bastante fácil. Si vas bien preparado y te haces una estrategia del tipo de... Para monstruos voladores. Es muy, muy sencillo. Si le metes la nuez de mera pola encima... Más sencillo todavía. Lo que había dicho antes. ¿Se puede vencer sin la nuez de mera pola? Por supuesto. Pero te costará un poco más. El mecanismo arcaico se ha puesto en marcha. Y vamos a la escena esta con la entrada de la tumba. Y vamos a la escena. Y vamos a la escena. Y vamos a la escena. El Cicleta que llevó a las vías del Cielo de Galio, esa es la vivienda del Hijo de la Iglesia del Valle de Norte El Hijo de la Iglesia de Garte está en la parte de la ciudad de Galio La Iglesia de la Iglesia de Cielo de El Hijo se abrió a la lista de los 3 restaurantes La Iglesia de Realización de la Iglesia es un bratro de los Rímites Se dijeron el Hijo de la Iglesia de Nabladiah padres y el Cielo de Norte Y el Hijo de las Inicaciones de la Iglesia de San Santiago de El Pueblo Pero ya no hay que decirle que el poder del ser humano, lo que no hay que decirle. ¿No? 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 No. ¿No? 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 ¿Por qué? ¿No? 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 ¿Vosotros sois los que acaparon con esa ave increíble? Por cierto, sabéis que es este edificio? Nunca había visto algo tan magnífico. Yo diría que hace muchos, muchos años Debía ser la mansión de alguien muy rico y poderoso Seguro que dentro hay muchos tesoros Esa ave estaría aquí para protegerlos Por más tesoros que hay Yo no quiero que me caiga encima una maldición Por la muerte de ese bicho Para mí, la vida es mucho más importante que cualquier tesoro Así que no pienso seguir adelante Pero si encontráis algo, vendédmelo, ¿eh? Por cierto, vais bien preparados Si necesitáis perder hechos, lo tengo de todo No sé si tiene alguna cosa nueva Bueno, tiene paro Caza furtiva Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a Aprender Paro La caza furtiva también la aprendemos Ah, aquí nada Mira, tardo cebolla Y las cargas cebolla A ver, cinto tejido Borjal de cuero Borjal de acero Y ya lo tendríamos Bueno, pues voy a sacarme un Un casco al lado Mira, sube la fuerza La rapidez Y la defensa mágica Cota de Maya Pues seis puntos más De defensa que está bastante bien Pero sí que lo voy a pillar Mira, voy a pillar aquí a Asia Un sombrero refulgente Con lo poco dinero que me queda Vale, que son Mira, más puntos de defensa mágica Siete puntos más de defensa mágica Un punto más de poder mágico Y tres puntos más de rapidez Está bastante guay Está bastante bien Vale, ya con esto Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Nos meteremos aquí En la tumba de Redwall E iremos explorando la lazura Porque nos enfrentaremos Contra un Contra un boss En un par de rondas Que ya veremos cuáles Vale, tumba de Redwall Vamos a guardar aquí Vale, guardando Y guardado Pues bien, con esto ya Ahora sí lo dejamos aquí Mientras que hace Mete Carisma Porque sí Y bueno, en el próximo vídeo Pues para la tumba de Redwall Pues bien, si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!